Buenos Aires, vuelven los magos del básquetbol a deslumbrarnos con su calidad y a divertirnos con su gracia inimitable. Se renuevan los hombres, pero los Harlem Globetrotters mantienen invariable la fisonomía del conjunto. No interesan los resultados, lo que interesa es verlos realizar sus trucos inverosímiles de malabaristas. ¿Quién se llevó la pelota? Ah, esto es sencillísimo. Lo único difícil es hacerlo. ¿Cómo se para este dribbling? Estos simpáticos trotamundos tienen algo que los eleva por encima de lo material de su quehacer. Saben hacer reír limpiamente. Y eso bien merece la gratitud de los corazones generosos.